El 21 de septiembre de 2013, al menos cuatro hombres armados con rifle de asalto y granadas iniciaron un ataque indiscriminado en el centro comercial Westgate, en la ciudad de Nairobi, Kenia. El atentado terrorista se prolongó durante tres días, en los que la policía y el ejército kenyata se enfrentaron a los atacantes mientras intentaban rescatar a la mayor cantidad de rehenes. Al final se registró un saldo de más de 70 muertes, incluyendo 62 civiles, 5 soldados y los cuatro terroristas. Aproximadamente 200 personas resultaron heridas. Días después, el grupo extremista islámico Al-Jabab se hizo cargo del incidente como una represalia ante el despliegue de tropas kenyatas en su país natal, Somalia. Dos semanas más tarde llegaría una contrarrespuesta occidental bajo la responsabilidad del prestigioso y efectivo Navy Seal Team 6 estadounidense. La misión, capturar o eliminar a uno de los comandantes de Al-Jabab. Presumiblemente, la mente maestra detrás del mortífero ataque al centro comercial de Nairobi y de otros atentados previos. Sin embargo, pese al gran nivel de preparación de las fuerzas especiales, algo falló. Pero ¿en qué consistió el operativo? ¿Y por qué se vieron obligados a abortar antes de cumplir con el objetivo? Si quieres conocer la respuesta a estas preguntas, quédate con nosotros y acompáñanos a Somalia a explorar los detalles del enfrentamiento en el que los efectivos del Seal Team 6 se vieron obligados a huir. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para la batalla. 5 de octubre de 2013, justo antes del amanecer, un grupo de 24 Navy Seals iniciaron el operativo contraterrorista. Gracias a trabajos previos de inteligencia, sabían que el objetivo se encontraba en una casa en las afueras de la ciudad costera de Barahue, al sur de Somalia, a unos 180 kilómetros de Mogadishu. Se trató de un ataque anfibio. Los efectivos del reconocido grupo de operaciones especiales estadounidense desembarcaron en las costas de la ciudad sin ser detectados y de inmediato se dirigieron hacia el refugio del líder de Al-Shabaab. Una vez en las inmediaciones, los soldados se ubicaron en las posiciones que habían planeado con anterioridad en base a la inteligencia recolectada. Ten en cuenta que, según fuentes estadounidenses, este ataque se estuvo planificando durante una semana y media. Así que en los papeles había poco para echar a la suerte. De hecho, que Estados Unidos haya arriesgado a sus fuerzas especiales, en vez de haber optado por bombardear el lugar, demuestra que realmente querían capturar al líder extremista con vida. No obstante, hasta los mejores pueden fallar. Ya en sus posiciones, observaron cómo uno de los combatientes de Al-Shabaab salió de la casa a fumar un cigarrillo y minutos después ingresó nuevamente. En ningún momento dio señales de haber divisado a los furtivos atacantes, pero en cuestión de segundos, los SEALS se encontraron del lado equivocado de varias ráfagas de fuego de AK-47. Las granadas no tardaron en empezar a caer. Sorprendentemente, el guardia fumador los había visto y supo hacerse con la ventaja de la situación. En medio del caos, en el que los comandos norteamericanos apenas podían moverse por la cantidad de fuego enemigo que azotaba sus posiciones, varios de ellos pudieron ver al objetivo a través de las ventanas del complejo. Pero claro, llegar a él estaba siendo cada vez más y más imposible. De acuerdo al testimonio de varios civiles que presenciaron el enfrentamiento, el combate se extendió durante alrededor de una hora. Y el escenario no cambió. En todo momento, la superioridad numérica de los militantes somalíes era evidente. No obstante, los SEALS resistieron allí, hasta que detectaron la presencia de niños entre los combatientes de Al-Shabaab. Eso, sumado a que de repente la ciudad de Barahue en su totalidad pareció caérseles encima, hizo que decidieran retirarse hacia la playa. De no haberlo hecho, en breve estarían enfrentándose a cientos y cientos de militantes. En consecuencia, después de solicitar apoyo aéreo de un par de helicópteros para cubrir el repliegue, se retiraron en grupos hacia la costa. Aún en esa desventajosa situación, consideraron replantear la estrategia e ir a luchar un poco más. Estaba claro que si bien la inteligencia previa al operativo había dado en el clavo en lo relacionado a la ubicación del líder terrorista, no había estado tan acertada en cuanto a la resistencia que encontrarían en Barahue. Ante tal escenario y las pocas perspectivas de éxito, enseguida les llegó la orden de que volvieran por donde habían llegado. La recompensa no era lo suficientemente alta como para arriesgar bajas civiles o entre los propios SEALs. Así que sin dudarlo ni un momento, los comandos estadounidenses se subieron a los botes y escaparon de Barahue sin ninguna baja y sin ningún herido. En este sentido, un oficial militar cercano a la coordinación de la operación declaró, «Después de unos años y del ataque a Bin Laden, todos piensan que estos operativos son fáciles y no lo son». A lo que añadió, «Esta región no tiene la misma red de apoyo que la que tenemos en Afganistán o en Irak». Por su parte, el entonces secretario de Estado norteamericano, John Kerry, dijo públicamente, «Esperamos que esto deje en claro que los Estados Unidos de América nunca se rendirá en su esfuerzo por castigar a aquellos que cometan actos de terrorismo». En esta misma línea, expresó también que con esto han conseguido demostrarles a los miembros de Al-Qaeda y de otras organizaciones terroristas que literalmente pueden correr, pero no pueden esconderse. De todas maneras, según los SEALs, varios de los militantes extremistas fueron abatidos. Lógicamente, por lo caótico de la situación, estas muertes no fueron confirmadas. Desde Al-Jabab terminarían informando luego que solo uno de sus miembros había caído en el enfrentamiento. Con respecto a la identidad del objetivo, existen dos versiones encontradas. La más fuerte es que se habría tratado de un líder apodado Ikrima. La otra, en cambio, que la persona a capturar o eliminar era otro comandante de Al-Jabab llamado Muqtar Abu Subbeir. Ambos con importantes antecedentes de ataques terroristas. Por supuesto, la agrupación extremista, que tiene estrechos vínculos con Al-Qaeda, no se demoró mucho en dar a conocer públicamente su victoria por sobre los Navy SEALs estadounidenses. Después de todo, sobrevivir a un ataque del SEAL Team 6 es algo que no sucede todos los días y son muy pocos los que lo pueden contar. Aquí es donde entra en juego la polémica, porque según un vocero de Al-Jabab, las cifras posteriores al combate no fueron como aseguraron los estadounidenses. Los muy haidín repelieron el ataque y en los deseos de Alá los perseguimos hasta que llegaron a la costa. Matamos a un oficial blanco y herimos al menos a otros dos. En definitiva, sin lugar a dudas, esta misión fallida ha podido servir a la agrupación extremista somalí como propaganda para sumar seguidores a sus filas. Porque muestra una clara victoria sobre una de las fuerzas de élite de una superpotencia militar mundial, que con toda su tecnología y armamento no fue capaz de capturar al hombre que buscaban. No obstante, es probable que nunca consigamos saber exactamente qué fue lo que pasó o cuántas bajas realmente hubo. Lo que sí es evidente es que en algunos casos ni las fuerzas mejor preparadas pueden salir airosas de escenarios en los que son tan ampliamente superadas. A veces, las cosas también le salen mal al prestigioso, eficaz y temible SEAL Team 6. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que cuando una fuerza de élite falla en una operación como sucedió en Barahue, no se revelan completamente las verdaderas circunstancias del combate? Cuéntanos. Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir conociendo todas las novedades del mundo militar. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final y permanece atento a nuestro próximo video. ¡Gracias!